Que nuestra gente grande, nuestros adultos, nuestras personas, nuestros jóvenes de la tercera edad, como les decimos con cariño, con afecto, tienen un lugar preponderante. Más de 80 mil acciones de carácter preventivo y de atención a padecimientos degenerativos se realizarán de manera gratuita en todo el territorio, como parte de la Semana Estatal de Salud para Gente Grande, que permitirá intensificar los servicios que brindan instituciones federales y regionales a este sector de la población. En eventos celebrados en el campo deportivo Solidaridad de UMAM, el gobernador Rolando Zapata Bello, acompañado de su esposa, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Yucatán, Sarita Blancarte de Zapata, indicó que dicho programa beneficiará a personas de 60 años y más, quienes representan al 10.4% del total de habitantes en la entidad. Refirió que si bien este esfuerzo, en el que se convergen dependencias gubernamentales y asociaciones civiles, estará vigente hasta el 26 de junio, durante el resto del año, se mantendrán esquemas para respaldar la salud de los adultos mayores, pues su experiencia es vital para construir un estado exitoso. Tal recorrer parte de los módulos de atención dispuestos en el lugar y en los que representantes de diversas instancias relacionadas brindaron orientación sin costo, Zapata Bello, refrendó el compromiso de generar las condiciones para apoyar el pleno desarrollo del sector. El titular de la Secretaría de Salud de Yucatán, Jorge Mendoza Mézquita, indicó que en los últimos años se ha elevado la expectativa de vida, situación que obliga a encontrar mecanismos viables para mejorar los servicios en este fragmento de población, con el objetivo de que continúe aportando su sabiduría a la sociedad. Comunique Informa